Bueno, vamos a hablar acerca de un tema que los científicos están en alerta y se trata de la rotación de la Tierra. Dicen que debido al calentamiento global, la Tierra en su rotación está cambiando, si bien lo hace de forma muy lenta, pero hay una realidad que está cambiando y eso es lo que preocupa. Incluso los científicos han publicado dos estudios. El primero se centraron en las consecuencias del cambio climático en la duración de los días y en el otro detallan las predicciones sobre la influencia que tiene la interacción de la corteza terrestre y los procesos climatológicos en el movimiento polar. Nada de lo que sucede, estos cambios de temperatura, las nevadas intensas, los calores extremos, las lluvias y los fenómenos meteorológicos que están sucediendo en nuestro planeta en diferentes puntos, tienen mucho que ver con esta situación. Dice que los océanos, ustedes sabrán, ocupan el 70% de la superficie terrestre, lo que significa que sus masas son un elemento importante en la composición física del planeta y su rotación se rige por una de las leyes de la física, que es la conservación del momento angular. Debido a ese dato, es que están dando cuenta que, primero, ¿qué se produce en los Árticos? Muchos están en problemas desde hielo, esto también provoca que haya mayor acumulación de agua, que esto también genera en los océanos, y esto genere estos cambios de la rotación. Miren cómo influye una cosa con la otra, que a veces uno no se da cuenta, porque en la vida diaria uno no se da cuenta. Entonces, lo que dicen es que están evaluando cómo al alejar la masa del eje de rotación, el movimiento se ralentiza por la acción de la inercia, debido a justamente este efecto del calentamiento global y que está cambiando en la duración de los días. ¿Qué es lo que debe ser ver esto? Sí, analizarlo y estudiar estas cosas que no es menor, ¿eh? No, pero digo, tomarte un cohete. Claro, sería hermoso, sería hermoso. ¿Vos lo harías? Sí, si supiera que vuelvo, sí. Claro, si me garantizan la vuelta, voy porque me encantaría, debe ser espectacular. Y si me invitan de paso, porque... Claro, si tengo que pagar yo el viajesito, estamos en problemas. Si, a mí me da cierto miedo también. Sí, porque no sabés si volvés, ese es el tema, ¿viste? Bueno, mira, para finalizar el tema, dicen los científicos que la rotación o la duración de los días está cambiando unos pocos milésimos de segundo, pero que los modelos muestran que en el futuro esto va a tener una gran influencia, hasta podría cambiar la cantidad de días que tenemos en la Tierra por la cantidad de horas y todos estos movimientos. La verdad que es un tema a evaluar y que ya están en alerta los científicos debido a esto. El tema es cómo hacemos para cambiar esto, ¿no? Porque es netamente una responsabilidad humana acerca de esto. Dicen que los cambios o las consecuencias van a ser aproximadamente, que se va a ver un cambio rotundo dentro de los próximos 100 años, pero bueno, todos los años va cambiando y bueno, eso va generando que a lo mejor dentro de 100 años o menos ya tengamos otro cambio de la rotación de la Tierra. Bueno, no creo que esté. Pero las nuevas generaciones sí. Ojalá que sí, pero hay que pensar también en lo que viene, claramente.